De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Habla de lo que es conforme a la sana doctrina, di a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, que estén robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas lo mismo, que sean decentes en el porte, que no sean chismosas ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a los jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y públicas, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a los maridos, para que no se desacredite la palabra de Dios. A los jóvenes exhórtalos también a ser prudentes, presentándote en todo como uno de buena conducta. En la enseñanza se integra el grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria se abochorne, no pudiendo criticarnos en nada. Porque ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, Él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda maldad, y para prepararse en un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor y haz el bien, hábita tu tierra y practica la lealtad, sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. El Señor asegurará los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo el Señor, Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor, Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice? Enseguida ven y ponte a la mesa No le diréis, prepárame de cenar y síguete y sírveme Mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado Lo mismo vosotros cuando hayáis hecho todo lo mandado Decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Las palabras de Jesús en el Evangelio Parece que están dirigidas más a los fariseos escribas Que reclamaban ser siervos de Dios que a los apóstoles Lo que hemos hecho por Dios no cuenta Sino más bien lo que Él hace por nosotros en su misericordia Estamos en sus manos Gracias por ver el video